Pablo Torre en esta mañana de Pasión Deportiva, que ayer hizo un golazo frente a la Montenerina. Pablito, ¿cómo estás? Buen día, Mario Pérez de Pasión Deportiva. Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día, buen día para vos y todo tu experiencia. Bien, la verdad que bien acá, como siempre, tratando de dar la información adelante de todo nuestro equipo locales, de todo nuestro deportista local, y bueno, queríamos que nos cuente un poquito cómo fue el gran partido del día de ayer, donde ganaron 5 a 1, donde mi amigo Gusita hizo también un gol, si es que yo me imagino que Gusita estaba muy feliz porque también hizo un gol, vos hiciste un gol, y bueno, ahí estuvieron ganando 5 a 1 a la Montenegrina. Sí, la verdad que teníamos un clima bastante pesadito para el partido que nos tocó, pero bueno, gracias a Dios. Se dieron rápido los goles y bien, Gusita, tuvo primero una jugada de cara que bueno, no pudo concretar, pero después tuvo revancha, así que se dejó al momento nomás. La verdad que bien, lamentablemente nos quedamos rápidos sin un jugador y dentro de todo estamos bien parados y como veníamos con ritmo de partido mayormente, la mayoría de los jugadores, y hicimos lento partido y lo pudimos mantener al resultado. Y sí. ¿Cómo está en la liga con este resultado, Pablo? Y nosotros quedamos tercero, cuarto quedamos, a un punto, a dos puntos de los dos punteros. Hay dos punteros hoy en la liga, así que estamos ahí prendidos en la punta. O sea que depende solamente de ustedes, hay que ganar todos los partidos que vienen. Exactamente, y tenemos un partido pendiente ahora que calculó que la hemos jugado entre semana, así que ganando ese partido pendiente podemos quedar primero. Ah, mira qué bueno. Qué bien que viene, ¿no, Sarmiento? ¿Cómo vienen los titulares y la reserva? Porque sabemos que todos están ahí muy peleados los puestos, porque hablando con varios jugadores de ahí me decían que entrenan como juegan, a full, que la reserva quiere ganar su puesto a todas costas y es durísimo los entrenamientos, o cuando hace un partido primero en reserva, es durísimo el partido. Sí, la verdad que los muchachos andan muy bien también los reserva. Justamente ayer debutaron un par en primera que estuvieron, pero fenomenal lo que jugaron los muchachos. Así que se nota su entrenamiento, su esfuerzo por llegar también, y lo bueno es que se le da el espacio, se le da el momento y los pibes aguantan, aguantan, anda bien. Mirá qué bueno. ¿Cómo estás jugando mi amigo Usa? Porque vos estás de defensor y el defensor siempre maneja el partido, ve la cancha desde allá de atrás. ¿Cómo estás jugando mi amigo Usa? No, la verdad que es tremendo, tremendo anda jugando. Por ahí tiene mucho de gasto físicamente en el momento que entrega mucho, entonces casi siempre es un cambio, pero es más para cuidarlo que por otra cosa. Pero bien, bien, dice que escucha mucho a Mario Pérez, y seguramente anda bien. ¿Qué consejo de ahí? ¿Eh? Recibe consejo de ahí, dice. Ah, mirá qué bueno, sí, mi gran amigo, lo quiero mucho a Usa. Fue mi alumno muchos años, vos también fuiste mi alumno, son personas que yo aprecio mucho y bueno, les deseo todo el éxito del mundo, siempre estoy pendiente de ustedes y mientras que sea la parte deportiva es muy bueno. Y también la parte profesional, vos te recibiste de profe, estás trabajando. La verdad que a mí me pone muy feliz, ¿viste? Porque cuando uno ama tanto su profesión como yo, y después ves que tú eres alumno, son profes de educación física o sigues ligado al deporte, vos sabés que eso es lo que yo adoro, ¿viste? Paulito, felicitaciones para vos, para Usa, para todos los muchachos que están con ustedes ahí, que lo conozco a la mayoría y bueno, espero que le vaya muy bien y puedan ganar el próximo partido y estén pegados ahí a la punta. Sí, sí, gracias, gracias Mario. La verdad que tenés un lindo grupo, hay un buen clima y eso es lo que hace más que nada un equipo, así que estamos bien y en cambio a mi profesión, la verdad que sí, elegí la mejor carrera y me gusta lo que hago y también el deporte, me gusta el fútbol, así que estamos sumando en todo con los muchachos. Mira qué bueno, la mejor carrera del mundo, no lo digo yo solo, ya somos varios. Sí, uno no sufre con este trabajo. No, no, la verdad que sí, la verdad que sí, porque yo hace un tiempo atrás me preguntaban los colegas y me dicen, Marito, ¿por qué no fuiste a la supervisión? Y le digo, yo amo dar clases, entonces voy a hacer lo que me gusta, porque ¿por qué voy a ir a la oficina si yo amo dar clases? Me dice, ¿podés hacer un montón de cosas y de la oficina no? Le digo, yo quiero dar clases. Hay personas que están preparadas para estar en la oficina haciendo otra cosa, yo estoy preparado para dar clases y hacer lo que yo amo, que es la educación física. Como siempre digo, por y para la educación física, que no solamente es la clase, sino dar un todo. Mi programa deportivo está destinado referentemente, el único programa destinado al deporte local, referentemente casi todo, y lo vamos a seguir haciendo. Estamos 12 años interrumpidos con los muchachos acá, trabajando al pie del cañón, tratando de difundir todos los deportes, un polideportivo de los deportes aquí en el programa, y bueno, lo vamos a seguir haciendo por muchos años más, Paulito. Sí, la verdad que sí que es una linda forma de contención para tanto los adolescentes, más hoy en día, como estamos en tema, viste que cuesta llegar, y la parte deportiva creo que es la mejor forma. Y sí. Es la mejor forma. Yo siempre digo esto, un chico más en el club, en el polideportivo, en un lugar de entrenamiento, es un chico menos en la calle. Y invertir en deporte y educación es ahorrar a largo plazo, porque uno sin darse cuenta, voy a invertir en un deportista, ese deportista tiene otra mirada, tiene otra cabeza, quiere progresar, y entonces, obviamente, que es apostar al futuro, al futuro de un pueblo, al futuro de una localidad, al futuro de una provincia, al futuro de un país. Y bueno, ojalá que todos se den cuenta y puedan apostar un poco más al deporte, a la educación, y lo que he referido a lo que es. Porque un pueblo educado, un pueblo deportista, es un pueblo que apunta al futuro y hacia arriba siempre, ¿no? Tal cual, tal cual. Y sí. Paulito, te mando un fuerte abrazo, un éxito total para el club de Rosarmiento. ¿Cuándo juegan el otro partido que tienen pendiente? ¿Y contra quién? Y nos queda el pendiente con dar más, que creo que lo van a jugar esta semana, jueves, creo que nos quedó un feriado ahí para programarlo, así que calculo que esta semana ya estamos jugando el pendiente. Ah, bueno. Paulito, te mando un gran cariño, un fuerte abrazo y un saludo a todos los chicos del club de Rosarmiento. Dale, Mario, un abrazo, saludo a toda tu gente ahí. Hasta luego. Anden bien. Saludos. Así lo escuchábamos a Pablo Torres, defensor del club de Rosarmiento, que ganaron a la Montenegrina 5 a 1 este fin de semana, ¿eh? Seguimos con el programa, seguimos con toda la información deportiva. Estoy leyendo una información de corriente. En todos los lugares sufrimos materiales deportivos, ¿no? La falta de material deportivo. Acá me mandan un mensaje. El equipo de voleibol femenino CEP número 8 representará a corriente los Juegos Nacionales Evita. Necesita cinco pelotas. Mirá vos. Fijate vos, ¿no? Representarán al nacional a corriente y no tienen pelota. No pasa solo en el Chaco, pasa en todos lados, ¿no? Ojalá que se pueda recibir desayuda. Si hay algunas personas que están escuchando y quieran donar pelotas, nosotros nos encargamos de acercar a la gente de corriente que van a estar yendo al nacional. A representar a corriente o en sí al NEA, porque cuando hablamos Chaco, corriente, Formosa, Misiones, estamos hablando del NEA. Si es que si hay alguien que nos representa va a ser al NEA. Si es que si alguien quiere donar algunas pelotas, la gente que va al nacional de voleibol femenino necesitan pelota. Nosotros la acercamos aquí en la radio, que se comunique con nosotros y en nuestra página de Pasión Deportiva o en el número 3644-5278-00 y le enviamos a la gente de corriente que necesitan cinco pelotas para poder entrenar mejor para los nacionales. Si es que si algunas personas nos están escuchando y quieren donar algunas pelotas de volei, nosotros lo recibimos acá y nos encargamos de acercar a la gente. Vamos a...